Yo quiero cantar Asturias con todo mi sentimiento Yo quiero decirle al mundo lo que por Asturias siento Me gusta ir a Cudillero, soñar despierto en Candás Y en Llanes sentir que al cielo se le puede comparar Nunca vi tierrina tan deliciosa Ven conmigo que quiero invitarte a Sidrina en Villa Viciosa Nunca vi tierrina tan deliciosa Ven conmigo que quiero invitarte a Sidrina en Villa Viciosa Porque Dios quiso Asturianu, has nacido en esta tierra Conócela y dile al mundo las maravillas que encierra No importa ciudad ni aldea, ni valle, montaña o mar Asturias es por derecho paraíso natural Nunca vi tierrina tan deliciosa Ven conmigo que quiero invitarte a Sidrina en Villa Viciosa Nunca vi tierrina tan deliciosa Ven conmigo que quiero invitarte a Sidrina en Villa Viciosa En cualquier parte de Asturias se me alegra el corazón Y en todas partes se siente la gloria de esta región De Asturias soy pregonero y con mi alegre cantar Quisiera Asturias que el mundo te pudiera contemplar Nunca vi tierrina tan deliciosa Ven conmigo que quiero invitarte a Sidrina en Villa Viciosa Nunca vi tierrina tan deliciosa Ven conmigo que quiero invitarte a Sidrina en Villa Viciosa Nunca vi tierrina tan deliciosa Ven conmigo que quiero invitarte a Sidrina en Villa Viciosa